Si te ha bajado, si te ha bajado Si te ha bajado, si te ha bajado No se enrogo boludo, siempre es enrogo Tan cerca No se enro, si te ha bajado No se enrojo No se enro sé No se enrojo Que se enrojo No se enrojo No se enrojo Kva con chal. No quiero que las notas se les suba porque dije al libro como Venezuela y Cuba Alguerita colaburame haciéndome el amor enamorame Amigo hoy estaba el pelo en el trabajo y me puse a jugar a juegos tipo de minijuegos.com y esas cosas Amigo cada joyita habia ahi Hay un juego que yo juego en ese que era uno de avatar a mi que tenias que tirar las bolas No se, yo jugué a un par de futbol, que tipo era tirar unos tiros libres y esas cosas Y después jugué a otro de, bueno jugué al poker Y a otro así tipo que me tenias que ir rompiendo un par de cositas y que la pelota va a... Eligible a la que se les interesa, se han perdido un poco de colapso Pero no le falta. A ver si han perdido un poco de colapso Y un poco de colapso y un poquito de colapso Muy bien No hay un poco de colapso No intentaron darle y apuntar con una pistolita a uno de los que están cayendo le corre lejos. Yo siempre nunca le odio a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La hemorragia ha parado. Cuando termita. La lucha no ha terminado. Todo el mundo se ha ido. Sistema Krofi en línea. Entra por abajo. Veo otro, veo otro. A derecha, derecha. Al lado de la tienda mismo. Está con una MR. La lucha no ha terminado. Su compañero ha entrado en el GULAR. Al sobrevivir podrá redesplegarse. ¿Cómo está? Al lado de la tienda. Por ahí atrás, escondido de los coches. Topa la otra vez. Arriba. Viene. ¡Contacto! ¡Contacto! Está en la puerta. La puerta del escalero. Sí. 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 Caja de suministros localizada, procede a asegurarla. Entrega de armamento en camino. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. Siguiente objetivo localizado. Caja de suministros localizados. Caja de suministros localizados. Caja de suministros localizados. ¿Estás en luz? ¿Estás en luz? ¿Estás en luz? No, no está en luz. Agarras luz por un auto, ¿eh? No, no está en luz. No está en luz. Otra vez, un tronco de control. No está en luz. No está en luz. No está en luz. No no está en luz. el gas se acerca obligado de recompensa identificado cargaté contrato completado cajas de suministros localizadas Preparad un reconocimiento zonal UAV entrando en la zona Destino marcado, avanzad Vale Tengo 10.000 atrás de mi Tengo 4 atrás de mi ¿Otra persona? Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar No hay nadie No hay nadie Una bala de sobra, Lucio Ok, vamos a ver 10% de la 4% de la El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. A nada no nos separamos mucho. Estoy acá, está aquí. Contacto al frente. Recibido alto y claro. Destino marcado, no olvidades, operador hostil. Agarrar la taza. Ya sé que la tiene. ¿Qué compramos? Bueno, compré la revivir. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¿Qué es el problema? Pongo a tu nueva B. Pongo a tu, ¿no? Oh. ¡Ponto! ¡Ponto! ¿Cuánto tenés? No sé si, no sé si no, pero tengo a tu. Ahí voy a verlo. Comparte y tirame la plata. Comparte alguno. Pongo a tu nueva B. UAV enemigo en viva. Tengo un contacto, blindaje localizado, no olvídate ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? ¿Nos ponemos tela? ¿Qué es lo de él en por la espalda? Seguro que no tiene por pie, ¿no? Ahora tiene... Ahora en cinco tiros UAV No UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar ¿Quién dice cinco dice ya? ¿Directivos a la ubicación de destino? El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura Pida mi punto de destino No, pensé que si había que al principio no avanzar Esto está avanzando Tengo tus coordenadas ¿Alguien le falta en chapa? Acá tiene... bala, luchita Ahí hay descalibre, metido Ahí hay descalibre, metido Ahí hay descalibre, metido Chua, está bien, ¿eh? Sí Ah, mira, tengo todo el sol en contra, mira No lo veo, ¿eh? Sí, 42 metros 35 metros 35 metros Adiós Y me Oh, se me está coñando Sí, sí, sí Me tiré para rematarlo y lo voy a rematar Eran tres igual, ¿no? Sí, pasaban tres separados Se estáis perdiendo terreno Tenemos gente de granja, ¿no? Están tirando, me tiran Me tiran acá, amigo Pida mi punto de destino Muy verde ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Punto de destino máscato! ¿Qué es un perintaje? ¿Vos qué sos? Sí, me pregunté, vos qué color sos Están ahí en verde, amigo No nos veo, además Se me mueve para... Se me mueve para... Sí, porque está desde la ventana esta se ve para arriba Infantería ¡Ay, estoy allá! Pida mi punto de destino Ahí, ahí, ahí Lo batieron Sí, lo batieron, eh ¡Sacá ahí! ¡Un 3, un 3! ¡Vamos, vamos, vamos, un poco! ¡Márcame, de vuelta! En esta casa Comprendido Ok ¡Vamos por la derecha, yo! ¡Está bien atrás, eh! ¡Ah, lo tiramos! ¡Ah, lo tiramos! ¡Berecha de hoy! ¡Fue en envino! ¡Ah! ¡Va una cegadora! ¡Va una cegadora! ¿Va una? ¡Va una letal! ¡Arriba, arriba en la montaña! ¡Guau, un enemigo! ¡Enemigo en acción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue en la montaña! ¡Arriba, arriba en la montaña! Son dos ¡Tenéis poder un tranco! ¡Hoy! ¡Dónde no! ¡Arriba! ¡HUER Kingdom! ¡Muertos todos! ¡Enemigo en acción! Mueve ese, mueve ese ¿Dónde están? En naranja, naranja A ver, a ver, a ver 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 Si, si Pero hace, hace rato Vamos a la cosa ahora Punto de destino marcado Acá ha cambiado Bien Me tiran, me tiran de derecha La zona segura se ha trasladado Otro abajo, otro abajo Me han hecho, no cruces ¿Yo? Si, no te están tirando acá por lo de pizza No, pero de naranja, acá no me ven Acá hay loot, hay plata Ahora si me tiran de naranja Acá hay Si, si cubranme, cubranme Que me ocurre y... Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, acá arriba Arriba, arriba 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 Quedamos, cándale, arriba Muy bien Muy bien Muy bien Cándale, arriba, arriba Cándale, arriba, arriba Muy bien Cándale, arriba El que... El que había tirado recién Morda que apenas se matan ahí, eh Están acá Destino marcado Cándale, arriba No te... Tengo que hacer No te vayas, acá hay Estoy muy bien No me van a dejar No te vayas Perdón ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete por la derecha! ¡Vamos a moverme! No sean re... No van a agarrar a nada. ¡Vamos a la derecha! ¡Señalando blindaje! ¡Arriba! ¿Te lo he hecho, Nico? Sí, sí, sí. Pero no tengo placas ahora, eh. Gente, entiendo. Gente de atrás, Nacho. Entiendo. Cuidado, cuidado. La otra, la otra. Derecho. A ver... ¡Me está repuntando! A ver... Para ganar. Sí, sí, sí. Gracias, Cobra. La lucha no ha terminado. Y aquí no sé por dónde moverme, eh. Yo voy a tirar uno. Arriba. ¿Me mueven por derecha o qué hacemos? ¿Tú te abriste el pozo? No. Así, pero... Yo no abrí nada, eh. Escuchame, se tienen que tirar ellos primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es otro. Es otro, es otro. Ah, necesitaría ir a lootearlo, o menos. Avanzad a la ubicación de destino. ¿Voy? Sí. No. Me parece que bajaron por otro lado, eh. Sí. Por derecho. Se pueden pasar y... Pongo, te tiro placa, te tiro placa. Se pueden retirarme en esa tienda. Sí, yo ruido, yo ruido. Sí. Oh, te cobró el chapa mucho. El despliegue final se está cargando. Termina la lucha. ¿Qué está pasando acá? Alguien, no hay? ¿Non, no veo nada. Acaba, va, en 3 horas. ¿Y por qué es así? No veo nada. Se ha trasladado ¿Tenés máscara vos Lucio? Pidieron loot, yo no Pidieron loot o tiraron humo No, humo a humo Al fondo tienen Frank Me cubren ¿Qué? ¿Nos metemos acá Lucio? Fijando a punto te encuentro Si dale Vale, vale Pasito, pasito Tengo los dos, dale ahora Ahí, ahí Caja de balas tienen No A ver, ¿qué necesitas? Bala de Franco, fusil Toma T-40 Auto izquierda Tienes gente con género Enemigo en agresión El auto está por derecha Ahora eh Me pasan un par de fusil Derecha, derecha Le desfusilo un par Treinta, cagón Tengo uno ahí Pidieron al tren Marchando Termita ¿Visten? Ahora los tíos no saben Alba por derecha ¿Vieron al kill? Podemos Somos el único Sin de 3 amigo ¿Cuantos quedan? 7 ¿Bordeamos por izquierda? ¿Y tuvimos la 2? ¿No? ¿1, 2? ¿2 por izquierda? Yo me quedaría acá No me parece que me metí Yo me quedo acá Atraga piedra Creo que hay uno acá, por acá Marcando destino Están del otro lado, están del otro lado, tranqui Hay uno de la casa, y otro acá Guarda acá derecha, eh Marca verde Si matamos a los que están ahí, ya está Porque tenemos la ventaja de arriba Hay uno, hay uno Hay uno Vale, se lo se Bien Queda uno, nos movemos, nos movemos un poco No Tiene que estar acá abajo El gas avanza, nueva zona segura localizada El gas avanza 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 El gas avanza